¿No tienes escuadra para Crota o para las pruebas de Osiris? Conoce a Blazing Boost. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de tres años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trost y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, en este vídeo voy a hablar sobre lo que creo que va a ocurrir en la forma final y antes que nada este vídeo lo publicaré dentro de un mes después de lo que estoy grabando, ¿sabes? Es exclusivo para miembros durante un mes, luego lo publico para todos así que durante este tiempo igual revelan algo que contradice lo que digo, ¿vale? Pero dicho eso, vamos a pasar por mi opinión sobre lo que creo que ocurrirá y tengo bastantes cosas que decir. Oh, y de hecho antes, muchas gracias a todos los miembros del canal por apoyar al canal. Significa muchísimo, mucho más que en otros casos, en mi opinión al menos, porque desde 2019 el canal se ve afectado por un hackeo y desde entonces, de hecho, los ingenieros de YouTube investigan sin haber resuelto nada. Básicamente el canal va mal en cuanto a las visitas y no solo eso, sino una docena de problemas, en plan no poder listar vídeos en las listas de reproducción, independe qué partes de YouTube Studio. Hay muchas cosas que no puedo hacer, otras que van mal y es en plan, vale, llevan tres años y pico tratando de solucionarlo y no avanzan. Así que sí, este tipo de apoyo significa mucho más que de costumbre. Ahora, pasando a la opinión. Vamos a ir al grano, voy a empezar fuerte. ¿Qué es lo que quiere el testigo? Es sencillo, realmente lo sabemos, nos lo explicaron en la cinemática del velo y es propósito. Ahora eso es algo muy abstracto, pueden ser un millón de cosas. Quiero decir, propósito, el man podría haber abierto unos talleres extraescolares en ese momento, ¿sabes? O hacer cualquier cosa, ¿sabes? En plan, el jardinero, es nuestro dios, podría ser jardinero. En plan, el man, yo que sé, tuvo una crisis de identidad, no sabía qué quería hacer con su vida, quería propósito y dijo a la mierda, vamos a por el viajero. Ahora, ¿qué es ese propósito? Para mí no es terminar con todo. En algunas ocasiones puede haber hecho como referencia, como terminar con todo, puede habernos dado esa idea, no, pero no creo que sea ese su objetivo. Ahora, ¿qué propósito es el que busca? Es una gran duda, porque de nuevo, incluso la supervivencia ya es un propósito. Y pese a que estaba muy bien el testigo en aquella época y tal, cuando decidió convertirse en el testigo, técnicamente, aún así seguían ocurriendo vainas, ¿sabes? En plan huracanes o terremotos o lo que sea, ¿sabes? En plan supervivencia ya es bastante propósito. Pero, de nuevo, ya veremos cuál es ese propósito. Pero 100%, ese es probablemente el punto más importante de cara a lo que el testigo busca, un propósito. Ahora, el segundo punto probablemente es terminar con el viajero de una forma u otra, ¿vale? Es decir, básicamente retirarnos a nosotros la luz, porque es bastante consciente, supongo, de que nosotros, vamos a pararle a los pies si no lo hace. Así que esa es una. ¿Vale? Quizás no terminar con todo, pero sí al menos con la habilidad del viajero de empoderarnos. Así que tenemos el propósito y el terminar con los guardianes en general. A todo esto, ¿quién sabe si es capaz incluso de controlarnos? Quiero decir, controlo a los espectros, ¿sabes? Que son de la luz. También se podría decir que son algo de la oscuridad, por varias razones algunos pensamos eso, de entre otras que el testigo es capaz de manejarlos así tal cual. Pero nosotros también tenemos oscuridad dentro, ¿sabes? La estasis la desbloqueamos en nuestro interior porque ya teníamos oscuridad, ¿sabes? Así que quién sabe si desde ahí es capaz de hacer un algo que necesita, ya algo lo que le falta para poder controlarnos. Sería una locura, ¿sabes? Pero es una idea, ¿sabes? Ahora, otro punto importante, ¿vale? Este no es la idea del propósito, la idea de terminar con los guardianes en general. Y el tercer punto importante es desvincularse. Creo que después de lograr todo eso, uno de los objetivos del testigo será desvincularse. Una de las razones por las cuales trae consigo esas pedazos de pirámides, ¿sabes? Las naves pirámide que están vacías. Una idea es que las lleva consigo pues para que cuando se desvincule tenga un lugar donde estar, ¿no? Todas esas personas. Esa es una idea, ¿vale? A todo esto, el mapa en sí, la destinación, ya lo habréis visto en varias imágenes en los trailers, muestra un montón de brazos, manos, caras sufriendo y demás. Todo eso lo relacionamos con la gente que se vinculó al testigo. Sobre todo, en particular, toda esa gente que no quiso vincularse al testigo. Lógicamente había algunos que sí, ¿vale? Esa especie de secta que estaba más al tanto de lo que era el velo y demás. Pero había muchos que no, quiero decir, había un montón de partes y cuerpos mutilados y básicamente cadáveres que demostraban no haber querido ser vinculados en el testigo, ¿sabes? Quiero decir, hay otras formas de sacrificarse que no sea cortarse en pedazos, ¿sabes? Así que creemos que hay peña que probablemente está en contra del testigo, ¿sabes? Mira, a saber lo que ocurrirá en la incursión. Me vienen ideas locas como, oye, en parte de la incursión, en el primer encuentro vamos haciendo que se desvincule. Algunas de las personas que se desvinculan están en nuestra contra, otros nos ayudan. Sería una locura, ¿sabes? Es una idea tonta que me he pasado por la cabeza. Pero volviendo al tema. Propósito, terminar con guardianes, desvincularse, hecho, check. Ahora, ¿qué es lo que le lleva tanto tiempo? Es un punto realmente importante. ¿Qué le está llevando tanto tiempo? Porque lleva ahí no sé cuántas temporadas, ya dos temporadas, ¿no? Y contando. Ay, para cuando llegue la forma final habrá pasado un año entero. Un año entero y el man todavía no ha conseguido lo que quiera. Algo tiene que estar pasando ahí. Algo. Algo le está impidiendo conseguir lo que quiere. O lo que sea que quiera. Está llevando bastante tiempo, pero sí. Eso puede llegar a ser la mujer que vimos en el tráiler que cortaron. Originalmente, la introducción de Destiny 2014 iba a contar con una mujer que iba a presentarnos al viajero. Iba a presentar la llegada del viajero. Los tres astronautas de la intro iban a encontrarse a una mujer al principio que iba a decir, el viajero está a punto de llegar y todo va a cambiar para siempre. O similar, algo así. Todo lo que conocéis va a cambiar. Esa mujer jamás la hemos visto. ¿Vale? Creemos, estamos bastante seguros de que hay algún tipo de ser dentro del viajero y creemos que es esa mujer y posiblemente esté o conversando con esa mujer, aunque un año para conversar, ¿sabes? Es bastante. O esté, yo qué sé, extrae drenándole el poder. Puedes imaginar vainas de esas, ¿sabes? La verdad que no sé qué puede llegar a ser la razón por la que le está llevando tanto tiempo, pero la mujer que vimos en aquella introducción que cortaron creo que es un punto importante a destacar. ¿Vale? Creemos que hay un ser en el viajero. Y quién sabe si está, ¿cómo se dice? Secuestrado, tenemos que rescatarla. O similar, eso ya son ideas, ¿no? Pero supongo que también tienen su lugar en el vídeo. Eso creo que es lo más importante que tengo que destacar de cara a lo que espero de la forma final. ¿Vale? Definitivamente el propósito debería ser el punto principal de cara a lo que busca el testigo. Cuando piensas en lo que busca el testigo, el propósito debería ser lo primero. Lo que le llevó a iniciar todo esto. Dudo que sea venganza. Dudo que sea venganza. En plan, se quiere vengar del viajero y ya está. Sería bastante ridículo. Además de que sabemos que algo quiere hacer, ¿sabes? A muchos les ha dado la idea de que quiere terminar con todo, pero no creo que sea esa la idea. Sin embargo, próximamente iremos obteniendo más lore, más pistas dentro del juego, fuera del juego también, probablemente, con al contrario o cualquier cosa. E iremos analizándolo. Por ahora creo que esos son los puntos más importantes a destacar. ¿Sabes? En cuanto a la destinación ya habéis visto que tanto nosotros como el testigo influimos en ella. Igual que destacado lo de los brazos, las caras que veíamos que creemos tiene que ver con la gente que se vinculó en el testigo. También hemos visto varias zonas con arenas desérticas, más tirando hacia el monolito. Fuera del monolito también, es decir, parece que hay algunas otras áreas que podrías decir, ah, mira, esto es un cacho de Marte o lo que sea. Pero de cara al monolito parece que hay más zonas áridas, desérticas, donde hemos visto esas estatuas de caras, al menos bastantes de ellas y brazos y demás. Quizás eso pueda ser referencia al lugar origen del testigo. Sabemos que antes de encontrar al viajero y demás estaban vagando por un desierto, al menos eso mostraron en la cinemática. Podría ser algo casual, ¿no? En plan simplemente estaban vagando y se encontraron al viajero o puede que sea ese mismo lugar. El caso es que si nosotros influimos en el viajero, en los lugares que nos encontramos, el cosmódromo, creo que vimos Venus también, bueno, la torre, varios lugares, ¿no? Es posible que el testigo influya en nosotros también, no solo en los brazos y cabezas que vemos por ahí, sino también en las áreas enteras. Quizás vemos el lugar origen del testigo. Y espero ya para entonces sepamos también de dónde salió el viajero y respondan a ese tipo de preguntas. Está difícil que la cague. Algo parecido dije, no sé si antes de Lightfall, después de Lightfall también lo he dicho porque es que siempre ha sido así. Es difícil que la caguen con Destiny. Tan solo con lo que hicieron los primeros años de Destiny, crearon un universo con tanto potencial, tantas posibilidades, que es que es difícil no hacer una buena historia, ¿sabes? No contar una buena historia o no hypearnos. Hay muchas respuestas que esperamos todavía. Y tan solo que nos fueran dando una de estas dos, tres, cada temporada o cada DLC estaría bien. El caso es que en la forma final tienen que dar respuesta a las grandes preguntas. Y el viajero, en plan, conoceremos de hecho a esa mujer que pueda llegar a hablar por el viajero, nos cuente un poco sobre sus propósitos y demás. Además de, básicamente, escapar del testigo, ¿sabes? El viajero estaba de chill, estaba en plan, hey, voy a darle a esta raza la oportunidad de prosperar. Y resultó que no. La peña dijo, oh, no tengo propósito, oh, y ahora lo persiguen. Así que, más allá de la supervivencia, ¿cuál era ese objetivo del viajero? Dicho eso, tengo algunos vídeos, por cierto, cubriendo cosas como esa, lo que creemos que quería hacer el viajero y demás, pero no me voy a liar con esos detalles ahora. Ya veremos por qué van a lanzar más información dentro del juego, fuera, como os digo, así que cubriré todo eso, pero por ahora con esto nos despedimos. Decidme qué os parece y, de nuevo, muchas gracias a todos los miembros del canal, pero el apoyo significa muchísimo. Con eso nos despedimos, bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.